¿Ten un poco respecto a esta jornada de turismo, cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es capacitar recursos humanos, no sólo los que ya vienen desarrollando actividades en este sector, sino a los nuevos recursos humanos que están impulsionando en nuestra área de negocios, que son muchos, y hemos percibido que en la Argentina cada vez más jóvenes, y no sólo jóvenes, se vienen incorporando a este sector del turismo que es tan importante como el turismo de renunciamientos. El norte se ha convertido en un destino turístico bastante importante en la región argentina. Sí, sin duda, pero también se han consolidado como sede de reuniones, y hay muchísimos, diríamos así, dueños de reuniones, iniciadores de reuniones, organizadores de reuniones, que ven en esta zona un área además importante, no sólo para reuniones, sino también para disfrutar de los atractivos turísticos, y disfrutar de la gastronomía, disfrutar de otros valores que tiene esta zona. ¿Catamarca está posicionada dentro de este circuito de turismo, o cómo está a nivel nacional? Sí, está posicionada y quiere lograr un mejor posicionamiento, y quizás la razón de estar acá con el ImproTour, y con AOC, la Asociación Argentina Organizadora de Congresos, y con mi persona dando esta capacitación, es porque Catamarca justamente está buscando nuevas oportunidades, y está buscando a través de la capacitación mejorar la captación de eventos, tanto nacionales como regionales, para seguir aumentando en el ranking, no sólo de la Argentina, sino también internacional. ¿Para que el desarrollo turístico, la capacitación y la infraestructura también hace falta? Yo creo que la conjunción de varios factores, sin duda la infraestructura es tremendo importante, así como la accesibilidad, y la infraestructura me refiero no solamente a salas, a hoteles en diferentes categorías, el transporte, pero también es evitar los servicios que se ordinarán en toda la cadena de servicios, desde que la persona llega vía terrestre o llega si hubiera en un aeropuerto, hasta que se retira, todos los servicios que están involucrados en el región son importantes de entregarlo con un 100% de calidad, y evidentemente la capacitación, en este negocio especialmente, es fundamental. Usted puede tener todo lo demás, pero si no sabe cómo hacer negocios, cómo ir a buscar esas reuniones, es imposible que sea exitoso el destino. Evidentemente el norte muchas veces tiene paisajes que no los tiene en otras partes del mundo, digamos, o sea, el norte de la Argentina, por fin. Sin duda, bueno, esos son los diferenciales que siempre se agregan y que agregan valor a la propuesta de un destino como este del norte, o sea, el agregar valor es tremendamente importante y no solamente pasa por la infraestructura que hablábamos antes, sino por estos atractivos turísticos que hacen la diferencia, marcan la diferencia con otro destino dentro de la Argentina y fuera de la Argentina.